Un hombre de 91 años de edad fallecía en la jornada de ayer tras ingresar en el Hospital José Molina Arosa con COVID. Un deceso que se confirma en pleno descenso de los casos activos en la isla de Lanzarote que indican que la sexta ola poco a poco se va quedando atrás. En Lanzarote el COVID se ha cobrado 68 vidas a lo largo de estos dos años pandémicos. En la actualidad quedan 7 personas ingresadas en planta en el Hospital General y 1 en el Hospital Insular. También en el archipiélago se han contabilizado hasta 8 fallecimientos en la última jornada, 5 de ellos en Gran Canaria y 3 en Tenerife. Sin embargo, pese a estas muertes, lo cierto es que los indicadores vuelvan a ser favorables en el archipiélago y por ende en Lanzarote. De hecho, en 10 días se han reducido a menos de la mitad los casos activos en la isla, descendiendo desde los casi 6.000 infectados a menos de 2.500. Precisamente en la jornada del martes se produjeron 79 nuevos contagios, pero se produjeron 420 altas médicas, permitiendo así una jornada más que la curva descienda considerablemente en un espacio relativamente corto en el tiempo. La incidencia acumulada a día de hoy se sitúa en 197 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y de 507 a los 14.